Música Ops, no se permite criminales, es un crimen serio piratear canales de, acordando a leyes de derechos de autor, para más información, visita, www.youtubestudio.com Ataca tu sistema Ops, no se permite criminales, es un crimen serio piratear canales de, acordando a leyes de derechos de autor, para más información, visita, www.youtubestudio.com Oigan criminales, detenca siendo, O.V.I.C.T.I.M.A. de la PIRATR, y hay ya que eso es un crimen, muy serio, si no apagas tu sistema te vamos a asustar ¡Suscríbete al canal!